Esta semana hubo polémica por los resultados del Partido Liberal en las elecciones presidenciales y los costos de financiación. Aseguran algunos que el partido tendría que devolver 9 mil millones de pesos que le entregó el Consejo Nacional Electoral. Como anticipos de gastos para la campaña, Brigitte Mendoza. La autoridad electoral se debate en estos días sobre la reposición de votos y la devolución de anticipos por parte de las campañas que se enfrentaron en la primera vuelta de la elección presidencial. Expertos aseguran que la ley protege a aquellos candidatos que no alcanzaron el umbral electoral, mientras que otros exigen el reintegro de la financiación previa del Estado. La carrera por la presidencia de la República exige a candidatos y a sus campañas un gran esfuerzo económico. Tiquetes, alojamientos, gorras, camisetas, vallas, cuñas, impresos o pautas en televisión para financiar esos costos, los partidos cuentan con varias opciones. Anticipos que otorga el Estado, contribuciones, préstamos personales, ahorros, aportes en especie, entre otros. Esos gastos deben tener un límite. Son los conocidos topes, que están calculados en un máximo de 24 mil millones de pesos por cada candidato en primera vuelta. ¿Cómo recuperan ese dinero? Pues con votos por cada voto obtenido, el Estado le reconoce a la campaña 2.760 pesos por voto, si pidió el anticipo. Si no lo pidió, le pagan 5.625 pesos. En el caso del Partido Liberal, que obtuvo 399.180 votos, equivalente a poco más del 2% del total de la votación, en teoría le deberían devolver 1.104 millones por reposición. Pero como no obtuvo el umbral del 4% de los votos, aseguran los expertos que no tiene derecho a ese beneficio. Y por el contrario, le tocaría devolver los 9 mil millones de pesos que recibió como anticipo del Estado. Esa es la polémica. La ley dice que el candidato que no obtenga una votación mínima que acredite la seriedad de su candidatura, no tiene derecho a la reposición de votos, que es el mecanismo que establece la ley para la financiación estatal de las campañas y por consiguiente tampoco tendrá derecho al anticipo y en ese orden de ideas tendría que devolver la totalidad de los recursos que ha girado el Estado a favor de la campaña. Otros aseguran que el principio de igualdad consagrado en la ley de garantías electorales no castiga a los candidatos que no lograron el umbral. El anticipo lo que está sometido es a un umbral previo, que el partido haya obtenido un 4% en las elecciones congresionales y dos, porque además si se ha hecho un buen manejo de las cuentas, de los dineros, como dice el artículo 22 de la 1475, no hay lugar a devolución de los anticipos. El vacío jurídico que existe sobre la no devolución de los anticipos tiene en vela hoy a la colectividad liberal. Hay dos ingresos que tuvo la campaña de Humberto de la Calle. Uno, el crédito personal que tiene que responder el candidato, pero el anticipo es una responsabilidad del partido liberal. Habrá que establecer con claridad si tiene que haber devolución o no. Algunos estiman que no debe haber devolución. En caso de la devolución de anticipos, será la agrupación política la que asuma ese costo y no el candidato. Gracias.